En 2018, Agatha Ruiz de la Prada diseñó los trajes para la Bella Durmiente del Ballet Nacional del Sodre. Esa fue su última visita a Uruguay. En esta oportunidad conoció el departamento de Colonia y quedó maravillada. Yo creo que pocas veces en mi vida he hecho un desfile en un sitio tan bonito como es esta Colonia de Sacramento, en esta Plaza de Toros. Con un marco único, con la Plaza de Toros del Real de San Carlos como fondo, la diseñadora española, ícono mundial de la moda, mostró sus últimas creaciones en Colonia. Las modelos saliendo por la puerta grande, viendo el río de la Plata y al fondo, bueno, me ha encantado. ¿Qué hemos visto esta noche? Bueno, pues yo vimos que a todo el mundo le gusta la alegría, que enseguida que se han puesto mis trajes, se han puesto a sonreír, a bailar, a disfrutar y para eso los hago. También se pudieron apreciar diseños de la argentina Patricia Profumo. Bueno, feliz, realmente feliz y todo gracias a este pueblo maravilloso, esta ciudad que es Colonia, que tanto amo. ¿Quién no ha pasado por Colonia de la Argentina? Mostrar mi moda acá era un sueño, si bien he venido muchas veces a lo que es Uruguay, Punta del Este, Montevideo, miles. Bueno, Colonia, esta fue una gran fiesta. Las modelos lucieron calzados de la firma uruguaya Carolina de Cunto, especializada en la fabricación en cuero. Y también se lucieron quienes realizaron los peinados, Lina Pachela, Juan Carlos Rivas Acra y Fabián Ciuto. El director nacional de turismo, Roque Baudián, destacó el impacto a nivel internacional que tuvo este evento. Uno de los impactos más importantes es decir que estamos calificados para poder hacer eventos internacionales de primer nivel. Y eso fue, de alguna manera, lo que nos dio la fuerza para organizar este evento en tan corto tiempo y que salga muy bien como ustedes pudieron apreciar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.